Yo me ayudo un poco a participar, humildemente, con toda humildad, amigos, porque me decían ¡Eh, garuchos! Vienen a apoyar acá a los locos, a los más fuertes, y eso para nosotros también es un cariño muy grande, como te decía, y es un honor también. Para nosotros también, porque bueno, sos uno de los pocos que nos da por vivo. Así que bueno, el agradecimiento es mutuo. Igualmente, bueno. Uno de los grandes programas que más vemos. Yo en casa, por lo menos, siempre estoy piteando CM, Amorif, CM, Rocky, y todos los demás, ¿no? Bueno, chicos, nos vamos preparando para lo que va a ser el show, que está el palo, hace calor y a rockear, sí señor. ¡Salgamos ya! Y estamos esperando a Ricardo, y llegó Ricardo, un poco tarde, pero descansado. ¿Tuviste que te acostaste, te relajaste un poco? Me voy a quedar dormido. Bueno, te veo que estás descansadito, eso sí está bueno. Sí. El show que la gente está esperando, de muchos públicos. Bueno, me alegro, amigo, me alegro. Gracias, Ricardo, venimos a ver. ¿Todo bien? ¿Estás apurado? ¿Todo bien? Todo bien, amigo, todo bien. ¿Contento de estar acá otra vez? ¿Antes no veníamos nunca o no estamos viniendo acá a ver? Está bien, todo el tiempo. Me parece bien. ¿Cómo estás? Bien, contento, sonriente, sonriente. Sí, sí, buen humor. Y bueno, un saludo para todos ustedes que siempre vienen. Y bueno, esperemos que salgan todos bien. Todo bien. Bueno, estamos ahí, me dijeron los pibes que ya están craneando temas nuevos, ¿no? Después de suceso. Sí, sí, ya tenemos 67, hay que hacer las letras. Bueno, hay que empezar a laburar. O sea, que para el 2008 se puede decir que hay un disco nuevo. Sí, para marzo. Había un par de giles que hablaban de separación, todos chamullos, desmentiles. Vos en cámara, que todo un mucho. Ya palo, ya palo. ¿Sale? Bueno, estamos echando, vamos a ver el show. Dale, dale. Papá, salud, salud, para toda la gente, para todo el país, como siempre. Para todos, el saludo de Ricardo y Orián, más fuerte. No, todavía bueno. 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 ¡Gracias!